Vamos al informe del equipo de Vilterman de Cochabamba, que ha tomado en serio este trabajo de pretemporada para llegar bien al torneo de la liga. A cinco días de iniciar el trabajo, Juan Manuel Llobo, el técnico rojo, está satisfecho por cómo el plantel está recibiendo el mensaje y por la facilidad de captar el nuevo Vilterman que quiere mostrar en el torneo venidero. Cuatro defensores, dos de contención, dos volantes en los extremos, un enlace y un solo delantero. Los nombres todavía están por definir, pero el esquema está totalmente definido. Estamos conformes, estamos conformes sobre todo con la actitud de los jugadores, la predisposición que tiene al trabajo, así que estamos muy bien. Todavía no faltan que se recuperen algunos jugadores como para tener todo el plantel. A medida que los recién llegados Caso Verodia y los lesionados Augusto Andeveris, Eduard Centeno y Alexis Bravo, se vayan poniendo a órdenes del técnico argentino, el equipo base se va a ir conformando. Por el momento es un hecho que el portero será Matías Dituro y el delantero elegido es el paraguayo Carlos Ariel Neumann. Tenemos que acostumbrarnos rápidamente a la idea que él tiene, en el trabajo también, a brindarnos siempre íntegro máximo, que de eso vivimos nosotros.